Hola, hola, yuju, yuju, joli, jolis Aquí estamos preparando en los nopales Menudencias de qué? Menudencias de puerco, pero Yo ahí veo que le echaron costilla y toda la cosa Esas no son menudcias, la costilla, Poncho No hay mucho de esas, pues le echamos costilla para... Bueno, mira, es costilla, tripa, corazón, y bofe, e hígado, eh Aquí en los locales están haciendo aquí para la banda Que sabía que se fue esta cosa Pero van a quedar riquísimas ¡Véganse! ¡Aloha!